Voy a compartir contigo un momento que dice que precisamente en Zumaya... En Zumaya me quieren mucho. Y lo ha hecho por haber alcanzado en su trabajo el reconocimiento del mundo entero y por ser embajadora de los zumayarras en todo el mundo. La carra lo ha agradecido de corazón. Medalla de oro de tu pueblo. De Zumaya. La primera vez que se otorgaba, creo. Sí, sí. Sí, para mí fue enorme, fue muy emocionante. Además era en San Telmos, como se ve. Y tenía toda mi familia allí, estaba todo el pueblo allí en el ayuntamiento cuando me dieron la medalla. Fue muy bonito, porque siempre se dice no eres profeta en tu tierra, pero yo siempre me he sentido muy querida en Zumaya. Fue además por unanimidad. Sí, parece ser así. Sí, no, la verdad es que fue muy bonito. Y tengo la medalla bien guardada en el sitio de honor. No, la verdad es que fue muy bonito. No, la verdad es que fue muy bonito. No, la verdad es que fue muy bonito. Sí, siempre. No, no hace el peor día del año, creo. De todos modos, vives en un pueblo muy inspirador. De hecho, tú has grabado, por ejemplo, para alguna de tus producciones, para Forlandia, imágenes aquí. Sí. Además, para mí es muy especial este sitio, el flis, la playa de Izurún, era la playa de mi infancia, nosotros veníamos siempre aquí. Y cuando estábamos pensando dónde grabar las imágenes de Forlandia, queríamos que fueran sitios que eran especiales para nosotros. Estábamos en el momento separados por el confinamiento, Matthew estaba en Holanda, yo estaba aquí en Zumaya. Él había conocido esta playa porque vino y le apasionó. Y lo tenía clarísimo que teníamos que hacerlo aquí. Entonces, él no había visto el flis, nunca le había llevado hasta allí. Y aquella mañana vinimos con las cámaras y les llegué hasta ahí, hasta la punta, y dijeron, este es el sitio. Has vivido en varios países, viajas por todo el mundo, pero ahora vives aquí, te has establecido aquí. Sí. No sé si por qué quieres que tu hija crezca aquí o por qué razón. Por muchas razones. Sobre todo, yo soy mi zumayana, siempre lo he sido. Yo creo el hecho de haberme ido tan joven, que ya me fui con 13 años a San Sebastián, 14 a Madrid, de allí cada vez más lejos, me ha hecho sentirme más ligada a este pueblo, a mi pueblo. Tengo toda la familia aquí y yo me siento mucho de Zumaya. Pero sobre todo, con la llegada de la niña, yo quería que ella creciera cerca de su familia. ¡Gracias!